Música Vean por aquí, vamos Compa, ¿qué hora tienes? Hey, ya son las 7 y 5, ya vamos tarde Vamos a ver, vamos a ver Bro, ¿está emocionado usted? Claro, claro, es como la primera vez en un evento de esos así tan grandes Yo también, primera vez, vamos a conocer a dos campeones Brutal, brutal Llegamos señores, llegamos 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 Música 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 Ahora lo más importante Vamos a ver el baño ¿A quién no le gusta ver los baños del hotel? ¡Wow! ¡Qué buena atención! Es lo mínimo que se espera por un hotel tan lujoso De 150 horas ¡Mirá! ¡Puta no! ¡Qué rico aquí! ¿Qué opina el camarógrafo? ¡Ago, ago! ¡Ay! ¡Otro nivel, papá! La tele, por supuesto, va a ser bulla Toda la noche Tenemos aquí, es donde yo me siento para editar Sus videos, para que lo vean A tiempo, siempre aquí Con las notas, lapicero Y listo ¿Qué opinan? Comenten ustedes ¿Cómo ven este hotel? Como ven, ya está lleno el evento Vean, toda la silla totalmente llena Esperando a la máquina de Maryland Kevin LeBron Estamos esperando Hemos llegado a buen tiempo Y miren Tenemos la exhibición de suplementos de Kevin ¡Oh! ¡Míralo a Kevin! ¿Qué tal? Justamente pasó al lado nuestro, muchacho ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Eddie! 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 Es la comida La comida es muy, muy buena Y, por supuesto Hasta ahora me ha encantado estar aquí cada momento Especialmente por la comida Me ha parecido deliciosa Y, por supuesto, por el apoyo de cada uno de ustedes ¡1, 2, 3! ¡Shaboo! That's how we roll with I think that's the most important thing Who speaks English? Raise your hand Okay Yo quisiera contarles un poco sobre mí Pero antes de comenzar Quisieras explicarles algo A veces se me acerca a personas Por ejemplo, ayer se me acercó un joven Y me pidió ¿Qué tipo de sugerencia me darías a mí? Y lo que yo le dije es Que siempre te tienes que mantener positivo Que nunca te rindas Que creas mucho en ti Yeah It's the most important thing in the world Is always just to believe in yourself Lo más importante en el mundo Es siempre creer en ti ¿Cuál sería el consejo para estar preparado O cuál es el ritual que nos puede recomendar Kevin Para salir dos días siguientes Cuando ya estás cerca, la competencia Yeah, so to answer your question Would be Nervous Nervous Es normal sentirse nervioso Yo durante todo el tiempo que estuve preparándome y compitiendo Me sentía nervioso Pero tome esa oportunidad de sentirse nervioso Para pensar en todos los locos He llegado hasta este momento hasta aquí Y lo voy a convertir en algo positivo When I first turned pro Cuando inicié la preparación Tuvo Kevin Kevin explicaba que cuando se estaba preparando Se lastimó el pecho Entonces esto fue algo que le dificultó el proceso Puedes contar La experiencia más loca que has tenido En previo a competir Se me ocurre Te agarró mal la carga Te borraste Te pusiste nervioso Algo así Y la segunda es ¿Cómo nació tu marca de suplementos deportivos? Tal vez encontraste alguna falencia En las marcas que tú consumías como tales One of the most craziest things That ever happened to me Was when I tore my chest I had a... Tuve un episodio que me lastimé el pecho Y todo el mundo pensó Que no iba a poder competir Entonces fue un momento de lucha Y algo de lo más loco Que me ha pasado en mi vida Tengo 15, 20, 30 años estudiando acerca de productos y suplementos nutricionarios Con mi marca actual Tengo 9 años Yo nunca pondría mi nombre en un producto que yo no recomiende He creado estos productos con muchos expertos y personas que conocen acerca de la línea Soy el fan de Kevin LeBroni Con él me inspiraron para hacer muchas cosas y superarlas Y algún día cuando ser nada quiero ser mejor que él Toda la vida es posible si crees en ti mismo Ese es el consejo que te está dando Y cuidaba mucho a tu mamá Hi What's up, man? How's it going, bro? Yeah, I see you in the social media Yeah, of course, always What's your name? Jan Rodriguez Right You can say hi So, my social media, Jan Rodriguez And I have one question How many eggs you eat in your diet today? Eggs? Well, when I diet, when I was training, I'm normally about 18 a day 18? 18 Wow, it's amazing Yeah, definitely And how about you, man? What's your name of your YouTube channel? Oh, Jan Rodriguez Oh, Jan Rodriguez Big shout out to Jan Rodriguez LeBroni Signature Series I'm in the house here, over here In Ecuador with Jan Rodriguez The man with the perfect hair right here Jan Rodriguez got the perfect hair Yeah, thank you, man Yeah, thank you, brother Thank you, man I appreciate it Thank you, man I'm in the house here, over here I'm in the house with Jan Rodriguez The man with the perfect hair right here Jan Rodriguez got the perfect hair Yeah, thank you, brother What did you think about the event? Beautiful, beautiful Here is Kevin, who is a legend What do you recommend to those new people that start this sport? That they have calm and patience That everything is time Everything that one wants fast It has a lot of margin of failure Las cosas buenas llevan su tiempo Ok, sí, lo hemos visto mucho Que recomiendan su TikTok En los live Hemos visto eso, sí Y bueno, una última pregunta ¿Cuántos huevos come al día en su dieta? Por el momento, ninguno ¿Ninguno? No Solía comer de 5 a 10 enteros Pero ahora estoy Quiero apretarme un poco más Porque compito en el mundial Entonces, si por mi marca de suplementos que estoy sacando Quiero hacer, estar en una condición un poquito más apretado Pero hay por lo general como 10 o 20 claras de huevo al día Normal Wow, 20 claras de huevo al día llegado a comer Un gusto, de verdad Gracias por responder las preguntas Igual y un saludo ahí a la cámara al canal de Jan Rodriguez Un saludo al canal de Jan Rodriguez Chigan para adelante Échenle ganas No paran Hola familia, ¿cómo estamos? Estamos aquí con uno de los futuros competidores de aquí Que se encuentran en el evento de Tauros Gym Conociendo a Kevin Lebroni ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto Me llamo José Francisco Lecumberri Y vengo de Milagro Hola, mucho gusto Alistar Gutiérrez Emocionado de conocer a Kevin Lebroni También emocionado de conocer a Kevin Lebroni Una leyenda Estamos emocionados de estar aquí Y compartir con ustedes Con toda esta gente acá Uno de los mejores físicos de aquí De Milagro Aquí del Ecuador Un saludo también Cordial Al mejor Ignacio de Milagro El Gladiador Saludos Los esperamos allá Visiten Gimnasio Gladiador Gente de Milagro Si ustedes quieren estar fuerte Rayado y mamado Como ellos Visitar el Gimnasio de Milagro Gladiador La pregunta de... La pregunta del millón La pregunta favorita de todo el programa ¿Cuántos huevos se comen al día? 12 Los días en un sí son 15 El máximo, el máximo Lo que más he comido En un día 25 más o menos Una cubeta diaria Una cubeta diaria Ah no, ya se pasó ya Ya estamos 25 Wow Wow Milagro en la casa Eso Shaboom ¿Qué tal mis amigos? Estamos aquí con el famosísimo Uno de los duros De los más fuertes de aquí del Ecuador Seu Rutia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Cuéntanos tu experiencia ¿Qué tal te pareció aquí el evento Con Kevin Lebroni? A ver No, súper chévere Y aparte se le nota La calidad de persona de él Súper sencillo Súper humilde Y creo que eso es lo que destaca A un atleta A un profesional Podemos decir que es una estrella Para muchos de los que crecimos Con las fotos Con sus videos Y para nosotros es un honor Tenerlo aquí Y lo chévere Cómo se ha portado Con toda su fanaticada Claro Algo más Que queremos preguntarte Tú como ya te encuentras En esta trayectoria ¿De qué le puedes recomendar A los nuevos Que están ingresando Los nuevos Que se cuiden amigo Que se cuiden mucho Las lesiones Que parece uno Que fuera mentira Pero las lesiones Son algo que han Destruido carreras de atletas De grandes atletas Pequeñas lesiones Lastimosamente a mí me tocó Retirarme porque Se me rompió el tendón del bíceps Y yo estoy operado ahí Entonces se me recogió Y no pude volver a competir Por esa razón Y lo que me pasó No fue entrenando Sino fue jugando Estaba molestando Haciendo cosas Entonces yo creo que Cuando te dicen No hagan las cosas Porque se pueden lesionar Cuídense Yo creo que tienen Sus articulaciones Sus músculos Sus tendones Tienen que cuidarse No hagan fatiga muscular Tienen que ir a terapia Tienen que ir a deportólogos Siempre es importante Ver todas esas ramas Si es que realmente Quieres meterte en este mundo Es importante Que veas todas esas aristas Para que no tengas Ninguna falla Escucharon mis amigos Un consejo Uno de los más fuertes Uno de los más duros De aquí del Ecuador José Urrutia Y la pregunta Clave del canal ¿Cuántos huevos Se come José Urrutia? Chuta ñaño Cuando yo comía En día de descarga Me acuerdo que por ahí Me mandaba Unas 80 claras de huevo Al día ñaño Pero ya mal Mal, mal, mal Pero eso si apestaba Todo el tiempo Escuchaste 80 80 Nada que 8 Que 5 80 Nada, nada Si quieres ser grande Tienes que comer en grande Un saludo para toda esa gente Sigan haciendo Este lindo deporte Este lindo arte Sigan compartiéndolo Y como dijo Como dijo aquí Kevin Digo Hagan más por los demás Que por ustedes mismos Muy bien familia Querían saber Cómo era el gimnasio En el hotel 5 estrellas Luego les voy a mostrar Vean La inmensidad De la gimnasia Que perdió Señores Espalda Pantorrilla Glúteos Piernas Brazos Esquim Espalda Miren Más de espalda Dios Para eso realmente Wow Poleas Muchachos Yo he ido a mi gimnasio En el hotel Que dicen Si tenemos un gimnasio Y que es Una caminadora Una bicicleta Una escaladora No no muchachos Eso no es un gimnasio Esto es un gimnasio Vean todas las cosas Wow Realmente Nos la vamos a pasar Como en Disney Así que desde ya Vamos a comenzar a entrenar Y les voy a mostrar Esa rutina De este día Son Las 7 y media De la noche Las 7 y mares Los 7 y mares Seguimos En el hotel Y Más Y Más Síguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como estuvieron viendo por ahí, el evento de Kevin LeBron fue todo un show, realmente habló de todo, sobre su vida, sobre la motivación, porque recuerden que él apenas ganó el Arnos Classic y el Mr. Olympia cuatro veces quedó en segundo lugar. Entonces imagínense eso para una persona en sí, es duro, imagínense el competidor que se dedica a eso toda su vida para un primer puesto y que no lo consiga. Mucha, mucha motivación, hablaba del tema de que sus padres murieron a temprana edad por cáncer, imagínense, era huérfano, entonces palabras muy sabias realmente, de alguien con experiencia. Luego había otra competidora que se llamaba Francis Matos, bueno ella es campeona del Mr. Olympia y para nuestra sorpresa no se podía verla porque solo podían entrar mujeres porque iban a posar. O sea, era un show privado para mujeres que querían competir y entraban a posar con ellas, o no pudimos entrar, no podían entrar varones allá. Nos quedamos con las ganas de verla, de tomarle una fotito por ahí, pero estuvo increíble el día. En la piscina, de verdad que uno no puede dejar de disfrutar en estos hoteles de lujo. ¿Quién sabe cuándo se vuelva a repetir un evento de esta magnitud en Ecuador? Ojo, que en Ecuador estoy feliz que está creciendo la comunidad fitness, por fin le están echando un ojo, cada vez hay más atletas, están entrando muchas marcas, muchos patrocinadores y está creciendo este deporte. Primera vez que venía Kevin Lebron a Ecuador. ¿Quién dice que en el futuro no puede hacer un Arnold Schwarzenegger, un Ronnie Coleman, un Jay Cutler? So, no hay que bajar las esperanzas, hay que apoyar y me ayudan muchísimo dejando un like. Gracias a todos por apoyar, ahí estuve viendo a muchos de ustedes, saludándolos, gracias por ese apoyo. Así que deja tu comentario por acá, ¿qué te pareció ese día? ¿Cómo lo viste? ¿Te gustaría ver a Kevin Lebron de nuevo en Ecuador? Y coméntame cualquier duda, yo te voy a estar respondiendo.